hermanas y hermanos en cristo jesús saludos para todos hoy viernes 14 de enero 2022 conmemoramos a beato pedro donde hijitos no amemos de palabra y con la boca sino con obras y de verdad primera de juan 3 18 el beato pedro donde fue un holandés procedente de una modesta familia de tejedores que manifestó una vocación temprana y pagó con su trabajo sus estudios sacerdotales le apasionaron las misiones y fue admitido en una misión de las guayanas holandeses en el actual surina en su trabajo apostólico encontró todo tipo de pobrezas los indios nativos no eran fáciles de evangelizar y menos todavía los cimarrones que fueron llevados ahí para los trabajos más duros fue muy criticado por los blancos que no entendían su radical entrega total a los más desprotegidos sobre todo su amor por los habitantes leprosos el padre pedro tuvo una intensa vida de oración a la que que no fallaba y era capaz de dar de su propio pan si encontraba a alguien hambriento en el año 1863 roma envió a los redentoristas a surinam y el padre pedro se incorporó a esta comunidad donde terminó sus días por el testimonio fue llamado el apóstol de los leprosos del surinam amén y Amén.